Ay señores vengan a ver, que cintura tiene esa mujer Cuando ella baila con la banda típica, es seguro que se va a encender Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Baila, baila, baila mujer, que la queche se está alborotando Con tu cadera va rompiendo la luna, con tu cintura bailando este mango Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Se remenean como un ciclón, cuando le tocan el acordeón Ya me hace falta verte en la pista Tus movimientos me inspiran mujer Te acostumbras de verte bailando Y si no vienes ya no sé qué hacer Se remenea con un ciclón Cuando le tocan el acordeón Se remenea con un ciclón Cuando le tocan el acordeón ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!